A todo el pueblo, nos sentimos contentos, gracias a ustedes como medios de comunicación, contentos y un poco tristes. Se acaba de hacer una inversión bastante grande en la bomba, el día de ayer, otro problema, bueno, como que todo nos está saliendo como quien se pone la ropa al revés, pero que todo esto pasará. Estamos creyendo en Dios que todo nos va a salir bien y que el problema del agua se va a resolver este año o el otro, pero que estamos trabajando para ello. ¿Se ha tratado de abastecer barrios y colonias con pipas de agua por parte de la municipalidad? Se seguirán apoyando fuerte a diferentes sectores. Quiero agradecer a los bomberos y a la pipa municipal, desde luego. Y quiero agradecer también a aquellos que andan vendiendo el agua, porque no vamos a condenar a nadie porque andan vendiendo agua, pero si vamos a condenar a aquellos que han querido cerrar fuentes de agua para que la gente no vaya a traer, eso sí lo condenamos. ¿Cuál es el tema de tratar aquí en el camino abierto, don Vicente? Tema de agua total. Aquí es tema de agua. Aquí no vamos a tocar otro tema. Aquí no venimos por política. Aquí no venimos a buscar votos. Aquí venimos a presentarle al pueblo el tema del agua, lo delicado, el problema grave que tenemos. Don Vicente, hablábamos con Emanuel Reyes, gerente de Aguas de la Entrada anteriormente, sobre qué posibilidades habían de cubrir la bomba o ponerle un muro, ya que en estas temporadas de lluvia, pues, el caudal río sube y eso viene a afectar la bomba. El año antepasado se hizo una inversión arriba de un millón de lempiras y la verdad no sirvió de nada. La única solución es trasladar lo que estamos haciendo ya gestionado, ya aprobado, mover el bombeo de agua para otro sector en el cual ya tenemos la tierra. Usted como alcalde municipal, pues, hizo la gestión, don Vicente, para lo que es la compra de una maquinaria para la perforación de pozos a nivel local. Ya tenemos aprobado el permiso en Tegucigalpa, el Tribunal Superior de Cuentas, en donde nos autoriza a poder comprar el equipo. Estamos en espera de eso. No tenemos apoyo de otros sectores, pero sí tenemos el apoyo de Dios y de ustedes como medios de comunicación, que conocen la necesidad, el problema que el pueblo está pasando, y no solo la entrada, diferentes sectores del municipio, diferentes municipios del departamento, diferentes departamentos, el país entero está pasando ese problema, el mundo entero, México, que es una ciudad con un potencial de agua, el Distrito Federal también tiene dos problemas, a partir de que lo que nos queda es trabajar para sacar adelante. ¿Se apruebe esto para comprar la maquinaria, vendrá a beneficiar todo el municipio? Desde luego, el propósito es hacer pozos en todos los barrios para que cuando hayan emergencias la gente tenga donde ir a traer el agua. ¿Cuál sería el mensaje para la población en general, don Vicente, que aún o no va a asistir a este avión de avión? Que estamos abiertos a escucharles, estamos abiertos a escuchar a la empresa privada, estamos abiertos a escuchar a los abogados de nuestro municipio, a los notarios de nuestro municipio, a los medios de comunicación, a todos los empresarios que quieran invertir su consejo, su capacidad, que tengan bienvenidos. No estamos pidiendo económicamente nada, sino que estamos trabajando a ver si es posible, podamos obtener un préstamo en donde la municipalidad tiene capacidad para pagarlo. Gracias.